Su gloria Y el verdadero fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el verdadero fue como la luz Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Sí, su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el verdadero fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el verdadero fue como la luz Y ahí estaba escondido su poder Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar Y no se puede apagar No se puede Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el verdadero fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el verdadero fue como la luz Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Oh, 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 oh Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el verdadero fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el verdadero fue como la luz Y ahí estaba escondido su alabanza Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar Tiene un poder que consume todo mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar ¡Aleluya! No se puede apagar Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el verdadero fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el verdadero fue como la luz Y ahí estaba escondido su poder Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar ¡No se puede! Fuego divino que quema y no se puede apagar Fuego divino que quema y no se puede apagar ¡No se puede apagar! Gracias por ver el video.